¿Qué onda banda? Soy Pato León, tatuador, y quiero mandar un saludo a mis amigos de Cultura Urbana. Ayúdenos a compartir todo el contenido. Creo que es de las cosas que más necesitamos hacer en esta ciudad. A los que nos gusta o a los amantes de toda la cultura urbana de la ciudad. Sabemos que somos muchos, no nos cuesta nada compartir. Y pásensela chido, sigan viendo contenido como este tan chido.